Es imposible luchar contra el destino Que ya no puedo más con esta situación Te quiero tanto, tanto Lucero de mis noches Que en vez de amarme un poco Humilla este amor Y si la suerte mía Es esta penitencia Te seguiré queriendo Con todo el corazón Y si la suerte mía Es esta penitencia Te seguiré queriendo Con todo el corazón Ya sabes que no es justo Pedir que te me olvides Que ya no puedo más con esta situación Te quiero tanto, tanto Lucero de mis noches Y si es que en vez de amarte un poco Humilla a mi amor Hay veces que he pensado Quitarme la existencia Sin poder arrancarte Sin poder arrancarte De aquí del corazón Y si la suerte mía Y si la suerte mía Es esta penitencia Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Con todo el corazón Te seguiré queriendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.